El viaje con el grupo es una experiencia única. Compartir con la familia, con amigos que también vamos formando el lazo. Compartir con amigos, los hicimos calles, camping, así que recomendamos ampliamente esta ciudad. El lugar espectacular, la verdad es que él no sabía, no conocía que habían sitios tan bonitos en Paraguay. En el team es una experiencia única. Es súper recomendado que se pueda fomentar y que podamos seguir teniendo este tipo de actividad.